Que de dicha de mi vida, que amargura en mi camino El amor que era mi dicha, hoy triunfa ya en mi destino Que fácil el egoímo, solo seré en la vida Así es el amor sincero, pues todo es una mentira Yo le entregué mi cariño, todo el amor que yo siento Sin importarme en el mundo, mi pena y mi sufrimiento Ella era todo mi anhelo, mi razón y mi existencia Era la luz de mi dicha, hoy ya ni su amor me queda Yo seguiré su camino Su amor iré mendigando Aunque es el que no me quiere, he de morirme en su brazo Yo le entregué mi cariño, todo el amor que yo siento Sin importarme en el mundo, mi pena y mi sufrimiento Ella era todo mi anhelo, mi razón y mi existencia Era la luz de mi dicha, hoy ya ni su amor me queda